muy buenas señores de gente rd y enlace madrid nos encontramos con abraham el rey de la de un galicia el hombre que está poniendo europa entero a comer longaniza morcilla y todo eso como está abraham estamos muy bien gracias a dios aquí gracias a dios por por este logro que hemos logrado y nada aportando la cultura un poco de la cultura dominicana ya que aquí en europa muy difícil de encontrar estas cosas como te surge la idea a ti de crear ese la longaniza y crear el pack de como le diríamos eso el pack de morcilla dominicana trae todo viene mezclada con todos los demás que es con la cadeneta la tripita las orejitas la patica de cerdo hígado bofe en general toda esa fritura dominicana y con la morcilla pero como te sucede de hacer eso para venderlo más o menos bueno eso me sube la idea de que yo soy muy fanático de la fritura callejera de allá de santo domingo y yo era loco con la morcilla dominicana y esa cosa entonces siempre le pedí a mi mamá que me mandara un poquito de eso siempre con alguna persona entonces me tenía que desplazar hasta dos y tres horas a veces atrás de eso cuando iba a buscarlo siga no me lo enviaban entonces cuando le iba a buscar o le faltaba o estaba ya un poco estropeado porque son muchas horas entonces como yo soy cocinero ya tengo más de 15 años de experiencia en la cocina como cocinero de varias cocinas que me vino me surgió la idea de fabricar la yo entonces le pregunté a mi mamá le dije mami averígueme más o menos los ingredientes principales que lleva la morcilla que es una de las cosas que a mí me encanta igual que la longaniza criolla y ella me dijo para el ingrediente yo hice una mezcla porque yo soy cocinero y hice una morcilla criolla dominicana súper especial muy rica está trabajado de cocinero en algunos restaurantes de aquí o allí en santo domingo en santo domingo no no llega a trabajar nunca cocina vengo llegué primero a italia ahí dure 10 años cocinando como cocinero después llega aquí a españa me dice pizzeros y cocinero también español también soy cocinero dominicano pero sólo aprendido yo en el camino en el transcurso del tiempo ok como cuántos países tú enviar tu producto ya que te piden a ti de la longaniza y morcilla casera como más o menos bueno ahora mismo tenemos como cinco países aquí en europa hagamos envío a francia italia alemania bélgica y holanda y toda españa como te contacta el cliente más o menos para pedirle de esos productos bueno tenemos una página en facebook donde los enlaces quedan ahí de mi whatsapp y ellos me contactan via whatsapp entonces ahí hacen su pedido y yo sólo envío por correo que te dice la gente cuando proban tu producto la gente está súper contenta yo estoy más que ellos súper feliz de que haya tenido una aceptación así de esta manera como ha sido tan tan rápido y que la gente está como loca cuando la gente le llegan esos pedidos yo le digo mire que congele una parte me dice no si eso si eso fue para probar ahora te queremos hacer otro pedido me dice entonces yo estoy súper feliz por eso porque la gente está súper contenta con este producto que todavía nadie lo hubiera hecho esto aquí en europa y ya que ya tú tienes producto patentado si lo tenemos patentado gracias a dios y lo podemos enviar a toda parte de europa ok este de tienen tiende a tu distribuidor aquí en qué lugar tanto distribuidora de productos de su producto de de fritura estamos ubicados aquí en alcobendas en nuestro local carnicería gómez que está ubicado en la calle constitución número 45 dentro del mercado puesto número 20 ok tú crees que con esa receta que tú estás haciendo tú crees que a otras nacionalidades le gustan lo que tú estás haciendo esa abertura sí he tenido varias experiencias con mira por ejemplo los italianos ya mandado vídeo dominicana que tienen el pozo italiano y ellos comiendo la morcilla y dándome las gracias porque se le encuentra súper rica también los colombianos ecuatorianos los españoles han probado el que no ha probado la morcilla ha probado la la longaniza por ejemplo mira noche vino una una clienta ya casi que iba a cerrar el local y y le di a probar la morcilla le irá probar la morcilla dominicana es una paraguaya y le encantó esa mujer aprobó y se dice es una explosión de sabores dice dice mira dame un kilo de una vez de esto me compró longaniza me compró salami y me dice que me va a hacer un pedido bueno porque ya resulta que ya tiene un bar yo no lo sabía es decir que cualquier persona que tenga varios restaurantes se pueden pedir el producto para ellos también venderlos en sus locales claro eso eso yo le vendo a varios varios locales alimentaciones también en varios países yo por ejemplo mando le dicen allá en italia bancales o palet aquí dicen palet de productos latinos pero principalmente de morcilla y longaniza mando lo mando por palet para allá para esos países bélgica holanda alemania bien el proceso de la longaniza es esta programada y se totalmente natural tú me ha dicho esto está totalmente natural sin conservar sin conservante nada de conservante los conservantes que tiene son conservantes naturales naturales se le puede decir como el limón y cosas así pero son ingredientes naturales de la tierra con el puro sabor criollo marca gómez el gómez no se va a hacer se lo ganiza gómez y es la mejor lugar dice que ahora mismo en europa es una organización criolla criolla dominicana tú eres el primero que ha inventado que ha hecho esto aquí en europa la longaniza no pero si la morcilla somos los primeros que estamos haciendo esto en europa y fácilmente casi en el mundo porque somos los primeros que estamos patentando la morcilla dominicana con todo lo demás pero el servicio de enviar y de hacerla ya tipo pacto eres el primero no si sólo el primero sobre el primero hasta ahora no lo no lo he visto si si no soy el primero no lo sé pero aquí en europa sí estoy seguro que soy el primero porque ya tenemos 18 años aquí radicados aquí y nada muy contentos desde de traer nuestra cultura aquí a españa y toda europa porque vamos a imaginar lo que tú va a preparar un pedido ahora mismo vamos a ver cómo tú prepara el envasado hola y ahora nos vamos a hacer lo que es el empaque como yo lo envaso porque esto se coge un día sólo para hacerlo luego procedemos a limpiarlo todo y aplicarlo para envasar o al vacío para que le llegue a la gente fresco como si fuera acabada de hacer bueno vamos allá entonces ahora cogemos y lo primero que hagamos es limpiar la morcilla la cortamos en en pedazos que más o menos de la medida de la bolsa del vacío imagínate que sepa lo iba ya que lo iba ya que te pidió un pedido de morcilla y tripítica en este le hace un listo como se vende allá en santo domingo se le pone más o menos un poco de morcilla la mitad se le pone un poquito de oreja un poquito de hígado un poquito de cadeneta que la gente es loca con esto un poquito de manitas que aquí le dicen empática patica de cerdo y de todo un poquito entonces se hace ese mismo se envasa el vacío y ya le llega a la gente así igual como en el red que lo venden todo mezclado entonces eso lo cortamos así como le dije esa morcilla la gente está como lo que eso tiene un sazón criollo dominicano sivaeño somos de yo soy de un campo que le dicen san jose de cenoví con mucho orgullo de san jose de cenoví pertenece a san francisco de macori este es el hígado duro que mucha gente le gusta que como el trayocito mucha gente pide mucho de esto miren esto está súper cocido esto tiene cuatro horas de cocción señores cuatro horas de cocción se van poniendo así aparte de europa te piden todos esos productos esto lo estamos enviando a italia bélgica alemania francia por ahora estamos con esos países y a toda españa esto va dirigido por ejemplo la gente dice déjame una más una comidita de una friturita entonces déjame llamar a abraham abraham mándame si la gente ve las publicaciones y me tiran gente a diario que yo no no tengo ni idea de varios sitios me tiran de suiza también de italia de bélgica de holanda de alemania de francia y de toda españa de málaga se pertenece aquí a españa de canarias también hemos enviado en vivo a canarias y así morcilla más de en república dominicana si esta es una morcilla criolla dominicana igual o mejor lo mejor pero igual que la de allá es el mismo sazón el mismo sabor buena la gente me dice gracias porque trae este un pedacito de nuestro país a europa y muchas gracias pensaba que estaba allá en santo domingo me dice la gente eso sí ahora entonces vamos a seguir esto es el hocico que mucha gente aquí viene ya deshuesado si el hocico entonces eso lo ponemos un poco la voz se tiene que llevar un poco de todos señores un poquito de cada cosa es decir es el pack eso viene en bolsa de aquí los universales todas más o menos traen un poquito de cada cosa y así la gente está muy contenta con eso porque la gente lo que le gusta la variedad y se siente como si fuera ya que está en una fritura esto está cocido se come así el dominicano no sabe el que es fanático de esta fritura y se come frito frito es mucho más bueno porque el sabor se intensifica vale entonces también tenemos aquí esto es una cosa hecha totalmente natural con ingredientes naturales también tenemos la pastica de cerdo también tenemos la orejita que la gente la pide mucho todo eso lo picamos un poquito más pequeño para que llegue más asequible a la gente más fácil hay hochi hochi santo comidas de su fritura faja white te imaginas no 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 si aprueban esto esto es el final hasta ahora la gente está como loca dicen lo que somos los primeros que estamos haciendo esto en europa es el número uno ahora ahora mismo en esto sobre el único que lo ha hecho así completo algunos han hecho morcilla pero así hacerlo como en santo domingo somos los primeros gracias a dios y estamos muy estamos muy bien bien la cosa está andando muy bien la cosa tenemos si tenemos mucha mucho cliente gracias a dios miren también tenemos ese es el hígado blanco como ya le dicen el hígado blanco es este en el hígado blandito allá en el cibao y esta es la famosa tripita la gente va como loca con esto estoy buenísimo exquisito imagina esa dominicana enseñando esos suizos a comer si yo tengo yo tengo mira los italianos la dominicana de que están en italia me mandan vídeos de los de los esposos de ella comiendo la morcilla ardando hartándose degustando la morcilla con arroz blanco imagínense ustedes con arroz blanco y dándome la gracia en español que está buenísimo me dice un italiano hombre de eso está buenísimo y eso va a ser llenar a uno de orgullo de de que otras razas otras culturas prueben la cultura de uno así tan lejos que estamos estamos tan lejos de nuestro país pero gracias a dios estamos aportando y aportando lo más que podemos con la cultura dominicana también hagamos longaniza criolla dominicana hagamos carne salada tenemos una gran variedad de embutidos la longaniza hecha por un servidor y la verdad que la gente está como lo que al final cuál es tu objetivo final tú quiere poder montar una cadena de distribución de los productos más o menos para esto de tu objetivo mi objetivo final es expandirme por toda europa poner más sucursales y también poner una allá en mi país para que la gente conozca aunque comencemos aquí conozca ese producto que hicimos que esa receta inventada por mí criolla dominicana con los ingredientes que llevan pero con un toque de un cocinero si baño no hay me gusta más el nombre de longaniza longaniza yo te voy a puesto lo que sabrán pero entonces lo organiza gómez señores esto es un orgullo de un joven trabajador que se está abriendo paso fuertemente en europa son de las personas que tenemos que tomar de estándar porque son de las personas que vienen a trabajar como muchos dominicanos que venimos a trabajar y a poner en alto el nombre de la república dominicana habrá una palabra para la gente de república dominicana para el canal 56 gente rd y en ese madrid nada que estamos muy contentos de estar haciendo esta puerta a nuestra cultura que lo estamos haciendo con el corazón y con mucho orgullo de ser dominicano y de ser si baño y nada seguiremos para adelante y poniendo nuestra bandera en alto tu instagram para que la gente sepa de gómez longaniza criolla y más señores muchas gracias nos despedimos de aquí de abraham vamos luego a ver la distribuidora para gente rd enlace madrid y canal 56 les reportó dinámico santo la página de espectáculo y entretenimiento más actualizada viva expresión de dominicalidad gente rd puntocom